Después de la salida de Fátima y Catalina, las tribus quedaron muy afectadas. Los caguares se dan cuenta de las estrategias y alianzas que se están formando, pues las tradiciones apenas comenzarán. Sadie al parecer no estuvo contenta con las acciones de la tribu, en especial con Gabo, pues lo consideraba un amigo. Las tribus se enfrentaron por los suministros, una dura batalla dentro del mar. Los caguares tomaron la ventaja en la competencia, pero halcones no se quedaron atrás y obtienen los suministros. Por otra parte, Gabo se acerca a Julián y a Kuchau para proponer robar el tótem de Sadie. Durante la noche, Kuchau revela estar harto y le reclama a la tribu jaguar, pues supuestamente habían sacado a los elementos débiles de la tribu, ya que no han ganado en las pruebas y lo que él quiere es comida. Para la recompensa, las tribus tendrían la oportunidad de ganar tres tacos para cada uno. En esta prueba tendrían que poner a prueba su equilibrio y velocidad. Los jaguares toman la delantera de nuevo, pero halcones logran ganar esta recompensa. En el avance podemos ver unos jaguares completamente desintegrados, pues algunos sobrevivientes no han estado aportando a la tribu en las competencias. Se enfrentarán en una batalla por una recompensa. Una prueba muy complicada, pues tendrían que colocar los banderines en un extremo, mientras la cuerda la jalaban. Algunos sobrevivientes resultaron lastimados, pues el cansancio y la poca comida ha hecho efecto. Los sobrevivientes recibirán una nueva recompensa, pues podrán tener comunicación con algún familiar y así poder tener una recarga anímica para la competencia. Uno de los cambios fuertes que se viene en la competencia será cambiar más integrantes de las tribus, pues en esta ocasión, Yusef, Naomi, Kuchau y Viridiana tendrían el poder de elegir a dos integrantes de sus tribus para poder cambiar de equipo. Sin duda, este será un duro golpe para ambas tribus. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video.